¿Sí? Yo no necesito ahora esta mano si la tengo bien. Y no necesito agarrarse. Y tampoco ella necesita agarrarse. Porque a mí no se vale el asistir. ¿Sí? Y ella levanta los brazos o baja los brazos. Y mi, ahorita, o el marima, el otro, el otro, el otro. Ella está haciendo fuerza acá para mantenerla. Y un agua con el asistir. El esfuerzo está acá, no en los brazos. Humániz, no en los brazos. Ok. Los brazos lo cazuhan es alimitar el movimiento. En los brazos va a ser y no se va a cambiar el movimiento. ¿Sí? La aclilidad de la acumulación. Cons�� ella, conciente de movimientos, sí. Pero esta es la significativa. Vamos a conquistar esta acumulación, pero la esperanza del amor es todo. Ok. ¿Vas? ¿Pregunta?